La legislatura de la ciudad de Buenos Aires cumple su tercer semana sin sesionar. Los diputados de la oposición denuncian que esta situación irregular está siendo fomentada por el bloque del PRO para evitar dar explicaciones sobre la falta de acción del gobierno de Mauricio Macri durante el temporal que azotó a la ciudad el pasado 4 de abril. Un gobierno que estuvo ausente durante el temporal, que no volvió a pesar del temporal y de las consecuencias, tampoco quiere dar respuestas ni explicaciones de cómo actuó o no actuó durante el temporal. O sea, está ausente y después está ausente en el momento de dar explicaciones. Y esta es la única causa por la cual paralizaron las sesiones. El jueves anterior cerrando incluso el recinto, lo cerraron con llave para que no se sesionara. Este jueves no pudieron hacer tanto, porque la verdad que hubiera sido un escándalo. Entonces forzaron a que no hubiera quórum. La verdad es que quienes se llenan la boca de calidad institucional están mostrando que en la práctica hacen exactamente todo lo contrario. La oposición son distintos sectores políticos que podríamos tener quórum propio si toda la oposición fuera realmente toda la oposición. Pero el PRO es el PRO más sus periféricos. Bueno, hay temor en la gente del PRO de que supuestamente podamos preguntar o generar una charla, debate, discusión, en función de cuáles son los mecanismos que ante una situación de este tipo tiene que significar una administración que demuestre acción y no la inacción que desgraciadamente puso en evidencia durante esos días. Pero además se torna más complejo esto porque honestamente prácticamente no estaba nadie del gabinete ni hubo una capacidad de explicar en buenos términos que un funcionario puede viajar, pero también un funcionario puede volver y ponerse a cargo de la situación. Yo creo que acá habría que revisar las dos cosas. Cómo está manejando y presionando el Ejecutivo sobre su bloque y cómo nosotros tenemos que lograr que ese bloque también acepte que habemos otros y que podemos muchos temas generar las condiciones de un trabajo que con ciertos acuerdos nos permita llegar a aprobar leyes o situaciones donde se respeten las identidades de cada uno. Estamos preocupados porque el macrismo sigue teniendo mayoría en esta Cámara y ahora está utilizando esa mayoría que cuando hay temas que se acuerdan en labor que ellos pierden para tratarlos, como fue el caso de este último jueves, porque lo que se acordó uno de los temas es la convocatoria a la Ministra de Desarrollo Social, a Carolina Stalin, para que venga a la comisión, no al recinto, a la comisión de la legislatura a dar explicaciones de su rol y su lugar en el momento de la tormenta y eso seguramente entre las contradicciones que tienen y no han bajado ayer a que la sesión se pudiera realizar, estábamos todos los sectores de la oposición presentes en el recinto. El discurso del macrismo es todo con consenso y las legislaturas tienen que funcionar con ese discurso que decían el año pasado que nada funcionaba en el Congreso Nacional, pero nada dicen ellos del accionar que ellos están teniendo acá, que están teniendo un discurso hacia afuera, pero la práctica concreta es que la legislatura, este año estamos prácticamente a fin del mes de abril, dos meses de que empezó el periodo legislativo y hemos tenido tres sesiones incluida la inaugural que es la que viene a Macri a abrir las sesiones. ¿Qué está pasando con Macri? Un día firmo un acta que acepta el tema de tener la tarifa del subte y seguir la negociación para la transferencia total de lo que es la concesión. A la semana después del accidente dice, ah, no, esto no va más, y por una nota le manda de vida y le dice, ah, yo me desentiendo del acta que firmé. Ahora sale una conferencia de prensa diciendo no al proceso de estatización de las acciones de YPF y cuando se dio cuenta de que había quedado solo dando vuelta en el aire, ahora dice, no, bueno, si yo llego a ser presidente, en realidad es muy malo volver para atrás. Bueno, esto es lo que está pasando con el PRO y con Macri en la ciudad, me parece que están con el rumbo un poquitito desorientado.